¡Lánzate compa! No dejen de bailar, porque aquí en Sabor Musical le tenemos la mejor opción para que ponga las canciones solicitadas por todo el público en todas sus fiestas. Seguramente esta no puede faltar en su fiesta, porque de verdad que a todos sus invitados los va a poner a bailar de pies a cabeza. Y aquí también, por supuesto, tenemos las mejores recomendaciones, ya lo sabes, tú decides, pero ¡Lánzate compa! Mañana sábado 17 de diciembre a las 8.30 de la noche, al Auditorio Siglo XXI en calle Sirios, esquina Compleyades, en la Reserva Territorial Atlizcayot. Y disfruta del mega concierto de dos grandes divas del pop, María José y Patti Cantú. ¡En un mismo escenario! ¡No te lo puedes perder! ¿Qué estás esperando? Los boletitos los encontrarás desde $644 y hasta $1,112 pesos. Esto está increíble. Dos grandes mujeres con muy buena voz, muy buenas interpretaciones en un mismo escenario. ¿Qué le piensas? Tú decides, pero ¡Lánzate compa! Mientras tanto, quédate aquí en Sabor Musical y disfruta de nuestra tercera matona con un gran grupo. Ellos son Grupo Intenso con esto que se llama Amante. ¡Vamos a verla! ¡Matona! ¿Querés?